Música Yo beso solamente le doy a mi señora Con el negro ya Ya hablamos ya No es para Para dar un abrazo Un beso a la mano para que la prensa vea Si no nosotros Internamente ya le hablamos Ya nos saludamos Ya quedó todo bien claro Y creo que eso es lo más importante No hay por qué salir a una etapa De un periódico o dándonos un beso O un abrazo Música 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 Música